El clima tropical de buena parte de Brasil no impide que los deportes de invierno tengan cada vez más seguidores. El último en cosechar un notable éxito es el curling y a partir de ahora todo aquel que practicarlo cuenta con una pista profesional en la ciudad de Sao Paulo, la primera de toda la región latinoamericana. Brasil, país de fútbol y también de voleibol y artes marciales. A estos deportes que demandan ropa ligera y ambientes agradables les ha salido un competidor antagonista que está en pleno ascenso. Se trata del curling, esa mezcla entre los bolos y la petanca que se juega sobre hielo. Los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014 tuvieron una amplia cobertura en el gigante sudamericano y el curling sumó muchos adeptos, lo que animó a un grupo de empresarios de Sao Paulo a invertir cerca de 600.000 dólares para construir un centro de 4.000 metros cuadrados con tres pistas certificadas por la Federación Mundial del Curling. Una instalación inédita en América Latina. En los Juegos Olímpicos de invierno de Pyongyang 2018, Brasil fue la tercera mayor audiencia de todos los Juegos de Curling, tras China y Canadá. Para nosotros fue una gran sorpresa, porque en las redes sociales era constante tener 200 o 300 brasileños que publicaban mensajes todo el rato. A partir de ahora, con esta pista, creo que va a crecer de una forma estratosférica. La idea es ofrecer aulas abiertas para que los novatos experimenten la modalidad, como también disponer de infraestructura para los entrenamientos profesionales. De esta manera, la cultura divertida, inclusiva y social del curling puede florecer con mayor facilidad. Vamos a hablar con gimnasios y escuelas para atraer a los alumnos. Intentaremos que forme parte de la asignatura de Educación Física. También hablaremos con empresas que quieran hacer un evento especial para fin de año o en cualquier otro momento, porque tenemos salas y auditorios disponibles. El equipo brasileño de curling se formó en 2008 en Canadá, la gran potencia de este deporte, y ya ha participado en cuatro mundiales. El sueño ahora se llama Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Sobre el papel tenemos una oportunidad de clasificarnos, pero necesitamos hacer una inversión bien fuerte, no en términos financieros, sino de compromiso. Si juego en la categoría de parejas, mi compañero debe estar comprometido a todos los niveles con el objetivo. Para tener representación, todas las personas implicadas deben tener el objetivo de los juegos y entrenar para ello. Este deporte nació en los lagos helados de Escocia en el siglo XVI y desde el año 1998 forma parte del programa olímpico. Paula Muriel, TGTN en Español, Sao Paulo.